Música Tan solo 5 años después de finalizar la saga de Sam Raimi, Spider-Man vuelve a la carga con una nueva entrega que trae un nuevo reparto, un nuevo director y un reinicio de la saga. ¿No es genial? Lo sé, lo sé, hace tanto de la última entrega de Trepamuros, pero visto desde cierto punto de vista, entre Batman y Robin y Batman Begins pasaron 8 años, 3 años de diferencia y la gente no se ha rasgado las vestiduras por el murciélago. ¿Tanto precio le tiene la gente a la trilogía original como para rechazar este relanzamiento del arácnido? Vamos a ponernos en plan nostálgico y veamos si este Spider-Man realmente era tan bueno como recordábamos. Pero antes de empezar, hagamos una breve introducción del personaje. En 1962, 4 de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando... No, no, esperad, guión equivocado. Un momento que busco el auténtico... ¡Ya está! En 1962, después de petarlo con los 4 fantásticos, Stan Lee, el tío que prácticamente construyó el universo Marvel, creó un nuevo superhéroe que rompería moldes, aunque en un primer momento su editor tendría ciertas reservas a la hora de publicar la historia. Para empezar, Stan Lee quería hacer un superhéroe con poderes basados en un animal tan poco querido como la araña. A lo que el editor respondió... ¡No, no! ¡No puedes hacer un superhéroe basado en una araña! ¡Son asquerosas y no le caen bien a nadie! Punto para el editor. En los mundos de fantasía, aparte de orcos y derivados, ¿cuál es el bicho que siempre suena constante? La araña gigante toca huevos. No es un animal con el que la gente empatice mucho. Más interesante fue la segunda pega del editor. Antes de Spiderman no existían apenas superhéroes adolescentes, al menos no de forma independiente. Los superhéroes adolescentes siempre actuaban como ayudantes de algunos de los héroes principales, como Robin con Batman o Bucky con el Capitán América. La idea era tener un superhéroe chulo y un joven ayudante con el que se identificasen los chavales. Stan Lee llegó con Spiderman y dijo... ¡A la mierda! ¿Por qué conformarse con identificarse con el ayudante adolescente cuando puedes hacer que el héroe de la historia sea el propio adolescente? Y a eso contestaron con un... ¡No, no! ¡Los adolescentes deben ser siempre los ayudantes y no pueden ser los héroes! ¡Que para eso no vale! El tiempo acabó dándole la razón a Stan Lee por partida doble. Su idea fue un éxito rotundo, llegando al punto de que Spiderman era el único personaje de Marvel que fue capaz de rivalizar en popularidad con los todopoderosos mutantes en la época de su mayor apogeo, en los años 80 y 90. Pero por encima de todo, Spiderman puso de moda a los héroes adolescentes, tanto dentro como fuera de la editorial. Volviendo al tema de la película. Ya se llevó a Spiderman a imagen real durante los años 70 con unos resultados que a la vista están. Como pasó con Watchmen, se siguió dando vueltas al concepto de una película de Spiderman bien hecha durante años. Incluso se habló de llevarlo a cabo en 1996 con James Cameron como director y DiCaprio como Peter Parker, que eran los reyes del mundo en aquella época. Con el estreno de X-Men The Singer, hay un interés renovado por llevar a gran pantalla al amistoso vecino aprovechando el tirón de los mutantes. El caballero encargado de esta tarea fue Sam Raimi, lo cual es una elección un tanto curiosa teniendo en cuenta que no es un director muy amigo de las superproducciones. Sin embargo, Raimi era también fan del personaje y no era ajeno al cine de superhéroes. Ahí está la trilogía de Darkman para demostrarlo. Es un superhéroe más modesto, pero superhéroe a fin de cuentas. A grandes rasgos, el trabajo de Sam Raimi al frente de Spiderman me parece tremendo, en especial a nivel de adaptación del material original. Al contrario que el Batman de Barton, el Superman de los 80 o incluso los mismos X-Men, que realmente reproducían el espíritu del cómic pero no adaptaban las historias originales, el Spiderman de Raimi siempre ha estado fuertemente basado en las distintas sagas del trepamuros. Desde la primera hasta la última película, pero especialmente la primera. No falta de nada, desde las situaciones y argumentos hasta los distintos personajes. Y ya que hablamos de personajes, hagamos una parada para revisar el reparto. Por supuesto, el más importante de todos ha de ser el protagonista, Peter Parker. Clavaron su imagen de perdedor nato, un tipo que se empeña en hacer lo correcto aunque le suponga andar siempre arruinado, fracasar en sus estudios y recibir más palos que una escena. En ocasiones me recuerdo a Tristón, siempre con su mala suerte. ¡Oh cielos, qué mala suerte! Hay gente que no está de acuerdo en la elección de Tobey Maguire como Peter Parker, pero a mí me parece simplemente perfecta. Eso hay que verlo. ¿A quién no le entrarían ganas de meterle una hostia o dos? Tiene una cara que apetece abuquetearla. Este seguro que le hacían bullying en el colegio. Tiene una calaza para recibir, que esto es gloria bendita, mira. ¿Qué cosa más hermosa? Justo lo que necesitas para proteger tu identidad secreta. Una identidad pública de bringao total que siempre está poniendo caretos de perrito triste. Incluso el propio actor tiene nombre de perro. Se llama Tobey, como los perros pachones. ¡Vamos Tobey, vamos! Spider-Man ya es otro cantar, ya que no está pulido. Es cierto que Peter Parker y Spider-Man son la misma persona, pero actúan de manera distinta. Cuando se pone la máscara, Peter se vuelve un bocazas y no para de lanzar coñas. Aquí en la película suele ser menos hablador y bastante más serio. Solo suelta cuatro coñas durante toda la saga. También sustituyeron, en un movimiento que criticaron en su momento, los clásicos lanzarredes de fabricación casera por unos orgánicos. Es decir, que las telarañas las producen naturalmente. El pretexto es que un joven de 18 años difícilmente podría fabricar un invento así. A la postre, el cambio no supone una gran diferencia. Después de la primera película y superado el shock freaky, ni te acuerdas que está ahí. Además, no les falta razón. ¡No, venga ya! Es bastante coherente. Los restantes personajes están bastante bien caracterizados respecto al cómic y cumplen su papel, pero hay que hacer una mención especial a J.K. Simons como J.J. Jameson, el jefe de Peter Parker en el Daily Bugger, ya que como desahogo cómico no tiene precio. En lugar de ser un simple cascarrabias como en los cómics, Jameson es un neurótico hiperactivo que hace del amarillismo un arte, un auténtico troll del periodismo escrito. ¡Me encanta! También los villanos tienen una mención especial, pero mejor dejarlo para cuando veamos cada película por separado. Ya hemos establecido que la saga está bien adaptada, y en general se pasa un buen rato con ella. ¿Problemas? Uno pequeñito, uno que me ha llevado tiempo identificar. Es muy fiel al material de origen, pero cuando digo origen es al de 1962. Sam Raimi nos representa el Spiderman que él conoció, el de los años 60 y 70. Lo maquilla un poco alterando los detalles más fantásticos, haciendo por ejemplo que la araña radioactiva pase a estar mejorada genéticamente, como los pollos transgénicos, o los mencionados lanzarredes orgánicos, pero por lo demás es el Spiderman original, con todas las consecuencias. Diálogos muy simplones, casi infantiles, y villanos rozando la opereta. El poder del sol en la palma de la. Nada se interpondrá en nuestro camino. ¡Nada! Como dije al principio, la primera película es la más fiel de las tres. La primera mitad es una versión ampliada del origen de Spiderman. Mientras que la segunda es una versión reducida de la saga original del Duende Verde, lo más parecido que tiene el trepamuros a una némesis. Al contrario que en los cómics, Peter ya conoce a Mary Jane y a Harry Osborn al comenzar la película, por lo que nos ahorramos las presentaciones. Como mayor inconveniente, tenemos al villano de la historia, el duendecillo cabrón. Con un actor como Willem Dafoe, un villano como el Duende Verde podría haber dado mucho de sí. Sin embargo, lo convierten en el típico villano que quiere destruirlo todo porque se ha levantado así por la mañana, y que ensaya caretos estrafalarios delante del espejo que harían enorgullecerse al mago Propion. Pero al que debería querer destruir este duendecillo es a su sastre, por convertirlo en el nuevo Power Ranger Verde. ¿Por qué no pudieron basarse en los diseños de Alex Ross? Al menos no mantuvieron el peinado original de la familia Osborn de los cómics, el estilo rufles onduladas. La segunda película es sin duda la mejor de la saga, gracias a la intervención del novelista Michael Chabón y a los creadores de Smallville, Alfred Gaug y Miles Miller, que redujeron un poco la simplicidad de los diálogos. Se basa en parte en el número 50 de la serie, en el que Peter Parker deja de ser Spiderman por primera vez en su historia, porque este tío ha tratado de abandonar el traje más veces que jubilaciones ha tenido Michael Jordan. El peso de la responsabilidad de ser Spiderman pasa a factura a Peter, que ve perder amigos, novia y hasta su futuro por culpa de su alter ego. No hay película en toda la saga que capture el espíritu de perdedor de Parker como esta. El tío no puede ni caminar por la calle sin que le troleen de alguna forma. Le dejan sin bebida en las galas, le dan carterazos por la calle y se mete más hostias que lo ve. Así acaba, llorando más que una magdalena. El villano en esta ocasión es el Dr. Octopus, un científico bien intencionado que acaba amenazando a toda la ciudad por pasarse de listo. Es una gran mejora respecto al Duende Verde, sobre todo a nivel visual. No te echas a llorar al verle como pasa con el Power Ranger. Sin embargo, no acaba de convencerme toda esa mierda de la inteligencia artificial de los brazos. No llego a ver claro qué sacan los brazos con completar el experimento. No acabo de ver sus motivaciones. Si lo que intentan es ser útiles, podrían dedicarse... No sé... Pesca de salmonetes o algo. Y llegamos a las últimas películas. Sin duda la más polémica. Spider-Man 3 fue básicamente la responsable de poner punto y final a la saga. Se ha hablado largo y tendido de esta tercera entrega. Que vaya puta mierda infecta, que si es una traición, que a Sam Raimi habría que colgarle de los huevos por esto... Yo tengo que decir que aunque no me gustó la película, no es una bajada de calidad tan grande. Esperad, esperad, esperad un momento. Dejad que me explique. Es la peor de todas. Pero es simplemente malilla. Lo que pasa es que pone de manifiesto todos esos pequeños problemas que hemos señalado, al tiempo que crea otros nuevos. El argumento principal trata de cómo los últimos éxitos como Spider-Man hace que Nueva York le haga la pelota. Y Peter Parker acaba convirtiéndose en un creído. Gracias en parte a la ayuda de un simbionte alienígena que aparece, pues... Pues que sí. Nunca me gustó mucho el hecho de que Nueva York adore a Spider-Man de la forma en que lo hacen en las películas. La vergonzosa escena del puente de Brooklyn en la primera película y la del vagón del tren lleno de gente que no piensa revelar su identidad en la segunda va en contra de la imagen de perdedor supremo que tiene. Además de dar la impresión de que el único al que no le cae bien en todo Nueva York es a Jameson. Y llegan a la tercera y le hacen festejos, les dan las llaves de la ciudad, la rubia, que es Gwen Stacy, que aparece porque sí. Todo eso hace que me pregunte. ¿Una vez ha habido alguien que le haya odiado? ¿Alguien a quien le cayera mal? Están los villanos, claro, pero ¿quién los tiene en cuenta? Los únicos que se me ocurren... serían los policías que aparecen en la primera. ¡Ah! ¡No dejéis que escape! ¡Alto! ¡No se mueva! ¡Está detenido! Al parecer, el pringado de Peter todavía no se ha dado cuenta de cuánto le besa el culo a Nueva York. Y cuando el simbionte hace que se lo crea, se vuelve un emo que se peina de lado y va bailando como Tony Manero, pero mal. Ya tuvimos bastante con las escenas de Parker en el Spider-Man 2 andando por la calle y viviendo su vida como si estuviera en un anuncio de compresas. ¿Por qué hurgar más en la herida? ¿Y rizando todavía más el rizo? Tiene el mismo problema que Iron Man 2. Intenta meter mucha mierda en poco tiempo. Presentan a Gwen Stacy, su padre, el hombre de arena, el simbionte, Eddie Brock, Veneno, el nuevo duende. Como todos los nuevos personajes introducidos, los villanos no están tampoco bien desarrollados. Veneno aparece casi en los últimos 20 minutos de peli y se limita a querer vengarse de Spider-Man. Fuera, el nuevo duende, más chulo que el Power Ranger, pero repetitivo. Y solo sirve para complicar más la trama. Fuera, me quedo con el hombre de arena, el único villano que tiene una motivación increíble en toda la saga. Pero que pierde puntos por lo que ocurre al final de la película. Aún así, yo creo que es el mejor villano en cuanto a personalidad. Mi conclusión es que la saga de Spider-Man fue un acierto, pero debe servir de lección de cómo una buena saga se puede echar a perder en un solo movimiento. Espera, no pasó lo mismo con... Vamos a dejarlo. Sin embargo, no era tan perfecta como podía parecer a simple vista. Tenía sus problemas y la última película los sacó a relucir a lo bestia. Es una buena muestra de lo que es el cine de superhéroes de calidad, pero se puede mejorar. Igual con la nueva saga... ¿Quién sabe? Para la nación final... Me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!